¡Tacamos dos horas de pura risa y diversión! ¡Junto al elenco más pompeado de Puerto Rico! ¡Raymond Arrieta! ¡Jorge Castro! ¡Joalis Filippetti! ¡Norguil Fragoso! ¡Rosco Jaime! ¡Sara Jarque! ¡René Monclova! ¡Miguel Morales! ¡Mónica Pastrana! ¡Lismarí Quintana! ¡Yayay! ¡Porque Puerto Rico quiere reír! ¡Comienza Raymond y sus amigos! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Qué rico! ¡Qué rápido llegó el martes! ¿Verdad? El martes va a las millas. Llega el martes. Llega el martes. Para pasarla bien. Para sonreír. Compartir con todos ustedes. En sus casas. Donde quiera que se encuentren. Y con los amigos que están en el estudio hoy. Aquí muchas gracias. Vamos a pasarla espectacular. Con muchos invitados. Buena música. De verdad que sí. Qué bueno. Estamos en vivo, obviamente. A través de Telemundo. Bueno, ya se están preparando para las navidades. Ya. Porque es que están las cosas escaseando. Ya no hay... Uno va a buscar cosas y no hay. O sea, ya dicen... No, no van a llegar los productos. O sea, que va a haber escasez. Y además, tú montas el arbolito. Lo pones bien bonito. Y se va la luz. Entonces, ¿uno qué va a hacer con esa cuestión? Con esos arbolitos encendidos. Aunque llegarán los arbolitos. Yo sé que la gente está comprando desde ahora. Desde ya. Porque dicen... No, va a escasear. Va a llegar menos mercancía a Puerto Rico. Entonces, ven acá también. Sube la luz. Sube la gasolina. Entonces, todo eso va de la par. ¿Cuántas horas tú vas a tener el arbolito prendido cuando prenda? Es mejor, ¿verdad? Y dije, bueno, todo está escaseando. Y dije, pues está bien. ¿Quién es poner problema? Pues a comer lechón. Pero se robaron 150 lechones la semana pasada. O sea, que tampoco va a haber lechón. Lo que podemos hacer es o poner los arreglos del año pasado o venderlo y sacarle un billetito. Porque como está escaseado. Yo tengo como cinco bollitos de luces en casa que puedo vender, que están enredados. Tengo un Santa Claus que está sin color, lleno de agua y la bombilla adentro no le prenden. Tengo como tres venados que están hechos con palitos enredados. A uno le falta rabo, que también lo puedo vender y sacarle un billetito. Pero esta Navidad va a ser de terror. Porque ahora que viene la luz y no viene la luz, están los inflables estos que ponen en las casas. Y se va la luz y a su hace... Y cuando llega la luz... Y yo me imagino, bendito, los nenes corriendo. Ahora, ¿cuánto te venderá un arbolito este año? Si hay escasez. Ya un amigo mío compró uno en 80 dólares. Me envió la foto. ¿Sí? En 80 dólares. Sí, un arbolito de Navidad. Míralo ahí. Lo puso en el... Lo puso en la capota del carro para llevarse a la casa. Tú sabes, tranquilito, para que no le pase nada, para que llegue a la casa. Así que, 80 dólares. ¡El arbolito! Pero de lo que sí no va a faltar, ¿tú sabes qué? De seguro que va a haber. ¡Pito Romano! ¡Ah, chau! ¡Eso! ¡Ah, mira! ¡Eso nunca! Aquí no va a haber escasez de eso. Pero que viva, mira, que viva la alegría, ¿verdad? Que viva nosotros a disfrutar. No se falta nada de esas cosas, sino que viva la alegría y la salud. Quiero pasar ahora con Norwill y el hashtag. Mira, País, Raymond, la verdad que tú estás al día, porque yo no sé tú, pero ya yo tengo el pitorrito en casa. Tú es así. Bien listo. Pues invita, trae. Adiós. Bueno, cuando tú quieras. Familia, queremos que se conecten a través de las redes sociales con nosotros, porque vamos a estar compartiendo sus comentarios, leyéndolos, sus fotos, sus sketches favoritos. Comenten todo, porque ustedes saben que los martes hay risa asegurada. Y por eso también los queremos invitar a que asistan a nuestro estudio, como este público hermoso que está aquí en la noche de hoy. Y está activado. Está sabroso. A través del WhatsApp, 787-360-1535. Ahí usted pone su información y con mucho gusto le recibiremos. Oye, tú sabes Norwill que también, yo me acuerdo que el año pasado la fiebre era, con el de esta, era como una bombilla que hacía, te ponía como muchas luces al frente a la casa. Sí, mami la tiene. Que era como, parecía rayos láser, ¿verdad? Mami la tiene, porque mami, la Navidad para ella es bien importante y ella compra y pone todo. Oye, pero es un éxito, porque no tiene que estar poniendo bombillitas en las palmas, en las matas. Tú prendes la vaina esa y eso te ilumina toda la casa. Pero yo tuve un problema el año pasado. ¿Qué pasó? Porque el vecino, eso como que se le zafó uno de los rayos esos y me entró por la ventana, le daba a un espejo y me daba a mí. Yo estuve ocho horas con eso ahí creyendo que tenía un francotirador apuntándome. Hasta que me di cuenta que él puso la vaina esa que tira rayos y cosas. Mira, este, este, por favor. Así que, ¿qué tú crees si arrancamos con la comedia aquí con Raymond y sus amigos? Adelante. Gato enterrado. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Y bienvenido. Muy buenas noches. Y bienvenido todos a Gato Encerrado. Antes de comenzar con el programa de hoy, que tenemos un caso sumamente interesante, quiero compartir esto con ustedes. Y dice así. Métele al perreo. Métele al perreo. A la vez que una perrea, se unen y perrean todas. Dale, métele al perreo. Métele al perreo. Vaya, vámonos los dos. Qué lindo. Qué lindo está esto. Un mensaje de un tal Daddy Yankee. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Esto no es justo, porque el viejo dañón y yo creamos este concepto original hace un choquete de año. Es verdad que esa negra está más buena que Juha, pero mira, eso es competencia desleada. Mire, doctora, yo no tengo la culpa de que la gente se prefiere comer esto a lo de ella. Nosotros tenemos un concepto innovador y nos estamos quedando con el canto. Dile ahí, mi amor, dile ahí. Gato encerrado. Bien. Aquí estamos todos desesperados por hablar del caso de hoy. Esta, esta. Sí, no, mamá. Estamos todos que queremos hablar, lo sé, que queremos resolver esto. Clarín, esta es que sí. Y que hay como una pavera aquí increíble hoy esta noche, pero bueno, ustedes son los demandantes, díganme su nombre y nos pueden explicar el motivo de su demanda. Ok, mi nombre es Epifano González Villamil de la Rambla en Poncho. A la guancha. Ay, Dios, cállate la boca, cállate el moño en plomo con piel de pezuña y patita de flamingo. Miren, este, dejen la pelea, por favor. Me estoy poniendo de mal humor. Eso me gusta cuando te pones de mal humor. Regáñame más. Mira que eso me excita. Yo soy adicto al sexo, pero estoy en tratamiento con Wander Meal. Eh, bueno, ¿sabes qué? Le voy a dar esta multa de 250 dólares por ponerse fresco conmigo aquí. Y todavía, y eso, mira, todavía no me has visto bien porque tú vas a terminar pagándome a mí, porque a mí me dicen, a mí me dicen, ah, me dicen el caballote de Ponce. Ahí está. Bueno, gracias, gracias por el carterazo. Estás bien rica, estás bien rica con esos ojos verdes. Pues sí me gusta. Ay, Dios mío. Es un catarro. Le dio, le dio en la clavícula, me alegro. Yo, ¿le duele la clavícula? Y el trice y el bice. Y el trice y el bice si le queda. Bueno, eh, Susa, pues entonces explíqueme usted porque ya que este caballero no quiere hablar. Bueno, nosotros estamos demandando... ¿Qué? ¿Ah? ¿Usted dice? Que nosotros estamos demandando... Baja la voz. Ese es mi tono de Ponce. Para que se enteren bien a este dúo de tramposos porque ellos vinieron y pusieron un kiosco al lado de Chinchojo y todo vegano de nosotros, entonces nos están jodando los clientes. Mentira. Dile ahí, dile ahí. No, eso es mentira. Bendito, ¿qué culpa tenemos nosotros, doctora, de que la gente prefiere comer de nuestro kiosco Millennial al kiosco de ellos que es disque vegano? Dile ahí, mami, dile ahí, dile ahí, negra. Ok, ok. Ok, le voy a dar una multa de 250 dólares por hablar fuera de turno. ¿Por qué ella era la que yo estaba hablando? No, pero es que no es justo, doctora. No es justo, esto es envidia. Ella, ella y el viejo ese nos tienen envidia, ¿entiendes? Sí. Como de nosotros está más pegado y yo me veo mejor que el viejo calvo ese. Exacto. Te voy a decir una cosa, yo no soy calvo, esto es pelo natural. Ese es peluca, ese es peluca. Ándamelo a ver si te atreves. Hácelo, hácelo. Da negación, el viejo. Cállate la boca. Eh, Sousa, ¿tú maría un favor? Métele otro carterazo para que se esté quieto. Ahí está, ahí está. Él la me mandó. Para que aprenda a respetar aquí a la corte. Bueno, ok. Me tienes enchulado. Te voy a decir que tú eres la doctora más sexy de todo Miami. Por favor, este... No pisa el guiso, no pisa el guiso. No, pero... Ah, no. Vamos, vamos, vamos a ver aquí. Sousa, vamos a arreglar este caso una vez. Please, please. Ok. ¿Qué usted vende en el... En el menú ahí. El menú de nosotros. Cuidado, Fernando, que se va a caer. Es mi pano, no sea tan... Vamos a ver. ¿Qué usted vende en el kiosco que usted vende? Bueno, el menú de nosotros incluye las alcapurías bisexuales, que son, perdonando la forma de señalar, así de grande. Sí, son bisexuales, me encantan los hombres a las mujeres, yo le echo la carne en el medio, cosa de que si tú eres carnívora, pues te las ampea todita. Pero si tú eres vegetariana, te come las puntitas nada más. Y como quiera, te jalta. Entonces... Porque las puntas, pues, no tiene carne. Exacto. Y esa es la parte vegana. Ah, ok. De la alcapucia. Ok. Entonces, tenemos los... Continúa. Los rellenos... ¿Los qué? ¿Los rellenos trans? Trans. Trans. ¿Los rellenos trans? Trans. ¿Cómo es que usted le dice? Rellenos trans. Trans. Y entonces tenemos los morcibérgeles, que es pan de hamburgues con la morcilla de medio. Ok. Entonces, los bacalaitos cristianos. Que solamente Dios sabe dónde está el bacalao, pues son bien. Por culpa de... Porque él no me deja echarle mucho bacalao, porque me dice, tú amas jalapenca y se la asoma así a la mezcla. Esa jalapenca. Entonces, se queda más que con el hondito abacalao nada más. Ok, ok. Tú te hagas una pregunta. Es que era americano. Excuse me. Ok. ¿Y tú pica inglés? Sí. 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 Y tú no estoy en el de los mazajos. Oh, Dios mío. Sí. Sí. Y apoya puñita. Yeah, you eat the puñita. You like it. You like it. I like it. I like it for me. You want to go con my chinchorrito. My chinchorrito. You're going to be my guest. Yes, oh yeah. You bonita. Thank you. I like your head. Dios mío, qué conversación en inglés más interesante Vamos a ver entonces En qué se asemeja En la comparación que podemos hacer Que ustedes venden en el estío En nada, doctora, nuestro menú es totalmente diferente Yo le dejé mi email Mira, dile a Turey el Taíno Que se esté tranquilo ya Que te deje hablar Gracias Para que pueda decir lo que hay Por favor, Turey Me tiro un poco nervioso Sí, yo porque sé que te molesta de verdad Mire, pues le dejé el menú de nosotros por ahí Que es el kiosco Millenial Por ejemplo, nosotros vendemos la monga Cold Double Pepper Dip Esa o la Cold Cold Double Pepper Dip Alcapurria Bien rica Y esa se sirve fría, se fríe dos veces Te voy a meter ese puño Mire También tenemos Esa, esa, esa ¿Lo quieres leer, mi amor? No, dale Ok, entonces tenemos un waffle Un waffle Un waffle Un waffle que es de malanga, ¿verdad? Ese waffle de malanga Riquísimo Que es el capullo supreme Entonces esa la masa la hacemos de flor de campana Se rellena de berenjena marinada Con leche de cabra Y la famosa arepa De pulpo Esa es, dile Esa es la arepa que me gusta a mí Esa yo la he probado Está rica Mira Mira Te voy a meter un cristal Que te voy a meter la peluca Eso, oíste Más respeto Esa potranca es mucho Para ti Mira, mira para allá Parece una silla francesa Una silla francesa Dile ahí Dile ahí Dile ahí Ahí me puedo sentar yo Y ver al Raymond y sus amigos Miren esto La verdad es que está difícil el caso Pero vamos a traer a una experta Para ver cuál es su opinión Ante todo esto Adelante que pase la experta Vamos a traer a una experta Parece, parece, de verdad A la cacatúa Que está en la entrada Del Caribe Hilton Te pico el juez Por aquello, ¿eh? Que me pica el juez En la otra también Ah Óigame Me encanta Me pica el juez Ha estado pendiente el caso Yo solamente he estado pendiente Doctora Sino que yo soy Clienta fija De Susan Epifanio Al kiosco vegano ¿Ah, sí? Me encantan Me encantan Las alcapurrias bisexuales Gracias Le encanta Me encantan Los rellenos trans Me encantan Los morsebergers Y me encantan Los bajaditos cristianos ¡Woooh! ¿Ha probado también Del kiosco de ellos? Tengo que admitir Que también he visitado El kiosco Millennial Y me ha gustado bastante Ok, vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Dile ahí Dile ahí Dile ahí Dile ahí Dile ahí Porque soy muy fanática De las frituras de Susan Epifanio Ok, ok Pero tengo que admitir Que Máximo Me prepara unos mojitos Que me vuelven loca Dile ahí Yo tengo mi encanto Yo tengo mi encanto ¿Viste? Me encanta Te diría que me pique el juez Pero con usted no Olvídate La pica de juez aquí Nada más Y eso que no le ha dado La pica de cocolilla Espefabonio Por favor Doctora ¿Me puedo retirar? Porque tengo la banda Se ha quedado pegado ¿Han traído a mi decisión? Tengo los mojitos esperándome ¿Me puedo ir? No, no, no Me tiene que decir Esto es muy importante ¿Cuál? Tiene calor ¿Cuál le gusta más? O este kiosco O el otro Es para tomar una decisión En el caso Doctora Nos han dicho Que tengo que escoger Uno de los dos Tiene que escoger Uno de los dos ¿Que me gustan los dos? No, no Tiene que Me gustan las hojas Dos se han mandado El cantazo Le gusta el mojito Le gusta el mojito Dile Me gusta los dos Exacto Bueno Me gusta los cojitos De allá Y la fritura De acá ¡Ah! Basado en la evidencia Que hemos tenido Y lo que ha dicho La psicóloga Que no ha servido De nada Y viendo Todo lo que tengo En pruebas Acá conmigo Evidencia de menú De ambos negocios Y todo Acá que los tengo En Civi Le doy la demanda A ustedes Porque ustedes Tienen todos Los permisos Al día Gracias Gracias Ustedes No tienen Los permisos Al día De Gracias Es que había Mucha fila Olvídate Tienes que sacar Los permisos Olvídate Como quiera Y va a ganar Porque yo sé Que yo te gusto Te gusto Este vaso El Richard Guía El de Ponce Te gusta Ok No sea bruto Que ya ganamos Otra centena ¿Sabes qué? Yo voy a ir Abajo Para que me lo diga En la cara Así me gusta Gracias Por ayudarme A bajar Me gusta La mujer activa Así Alfa Para que me lo digas En la cara Aquí A ver Te pico El güey Oye Pero pico Hondo Ok Muy bien Está bien ¿Sabes lo que voy a hacer? Ajá No es que lo voy a llevar Preso Vamos a ir a mi camerino A seguir charlando Sobre esto Y a ver Si de verdad Que el güey Sigue picando Aparte Eso es entre nosotros dos Estamos en aval Tienes los ojos verdes Vente 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 Sigue por ahí Sí, sí Vente Sigue por ahí Que vas a saber De dónde el grillo Bota la alqueta Hasta aquí Un gato Es lo que tiene El viejo Por peluca Ey, ey, ey Ey Come on, Díaz We're coming in the air Yeah, come on, come on Are you gonna take me to there? Yeah Come on Yeah Ay, fuera Una catarra Gato encerrado pacing Loan 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 ¡Suscríbete al canal!